Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a empezar hoy con un nuevo tema correspondiente al comercio internacional que está ahora tan de moda ya desde hace mucho tiempo con el tema de la globalización os va a resultar muy útil el conocimiento que vamos a adquirir en este tema Bueno, ¿qué es lo que justifica el comercio internacional? Bueno, pues la razón fundamental es que los países necesitan obtener bienes y servicios respecto de otros países, ¿por qué? Porque en su propio país no disponen de ese recurso o bien porque no disponen en la cantidad suficiente ¿Por qué existe esa carencia o escasez de bienes y servicios en un país? Bueno, pues a veces porque los costes de producción en el país propio son superiores a producir ese recurso o ese bien o servicio en otro país, ¿vale? Como aquí os dice, los costes de producción dependen de los recursos productivos y de la tecnología empleada Un ejemplo es, sabéis que tenemos mucha industria textil que está llevándose la fabricación del textil a otros países asiáticos, ¿por qué? Pues porque la mano de obra es más barata, con lo cual obtienen una mayor eficiencia porque los costes de producción, la mano de obra en nuestro país es más cara que en otros países Obviamente estos costes influyen directamente en los precios de venta Cuanto mayores son los costes de producción, mayores serán los precios de venta de ese producto Además de eso, tenemos que considerar la demanda de bienes y servicios ¿Por qué? Porque según las preferencias o los gustos de los consumidores puede que de algún producto o servicio exista una demanda superior a la que puede ofertar el país Por ejemplo, en nuestro país, en España, tenemos una gran producción de cine español Pero no es menos cierto que los consumidores de cine españoles demandan más cine americano que el propio cine que creamos en nuestro país Por lo tanto, nosotros somos un país demandante de cine de Estados Unidos ¿Vale? Porque tenemos una mayor demanda de lo que producimos en nuestro país Todos estos factores justifican que exista el comercio internacional que engloba todas las relaciones económicas internacionales tanto de exportación, es decir, lo que nosotros vendemos a otro país como de importación, que es lo que nosotros compramos a otros países En este sentido, tenemos que considerar un concepto que es el del territorio aduanero El territorio aduanero es aquella zona geográfica en la que existe libre circulación de mercancías ¿Vale? Nosotros concretamente pertenecemos a la Unión Europea y dentro de la Unión Europea somos un único territorio aduanero ¿Por qué? Porque dentro de la Unión Europea existe libre circulación de mercancías ¿Vale? Entonces, como veis, el territorio aduanero no tiene por qué coincidir con las fronteras políticas del país ¿Vale? Nos España, tenemos nuestras fronteras políticas respecto de Francia, respecto de Portugal pero pertenecemos al mismo territorio aduanero que en nuestro caso la Unión Europea Y en este sentido, tenemos que diferenciar entre lo que es el comercio internacional y lo que es el comercio exterior Esta diferenciación se basa precisamente en la definición de ese territorio aduanero que acabamos de hacer Cuando la relación de comercio se establece entre distintos territorios aduaneros estaremos hablando de comercio internacional ¿Vale? En cuyo caso hablaremos específicamente de exportaciones e importaciones Un ejemplo de este comercio internacional sería el que establece la Unión Europea o países componentes de la Unión Europea con Japón, con China, con Estados Unidos ¿Vale? Y por el contrario, hablaremos de comercio exterior cuando las relaciones se producen dentro de un mismo territorio aduanero Por ejemplo, todas aquellas relaciones que establecemos entre países que componemos la Unión Europea se denominarán comercio exterior y se denominarán ya no tanto exportaciones e importaciones sino que estaremos hablando de adquisiciones intracomunitarias España con Francia, España con Portugal, Alemania con Irlanda En fin, ¿vale? Todo eso serán comercio exterior porque se están realizando dentro de la Unión Europea dentro del mismo territorio aduanero ¿Cuál es la gran virtud del intercambio? Pues permitir la división del trabajo ¿Vale? Gracias a que se puede permitir la división del trabajo los países pueden especializarse en aquellos bienes y servicios en los cuales tienen una ventaja competitiva ¿Vale? En aquellos en los que pueden obtener una mayor eficiencia ¿Vale? Si España, por ejemplo, somos un país eminentemente productor de cítricos de olivas de determinados productos nosotros podemos obtener ahí una mayor ventaja competitiva respecto de otros países exportaremos ese tipo de productos e importaremos otros productos en los cuales no obtenemos una ventaja competitiva o los cuales nos puede costar más barato comprarlos al exterior que producirlos nosotros mismos Pero como aquí os dice no basta con especializarse sino que lo tienes que hacer en aquello que realmente puedes encontrar una ventaja comercial ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar considerando el coste de oportunidad ¿Sí? Si yo puedo comprar algo más barato en el exterior que producirlo aquí si decido producirlo aquí porque estoy generando empleo, por ejemplo lo cual sería algo muy a tener en cuenta ¿Vale? Pero siempre se va a pensar en el coste de oportunidad que puede suponer el ahorro de costes respecto de producirlo en el exterior En este sentido la teoría de la ventaja comparativa ilustra que los países tratan siempre de especializarse en la producción de aquellos bienes y servicios en los cuales pueden producir un intercambio de forma más eficiente en el mercado internacional ¿De acuerdo? Bueno, chicas y chicos lo dejamos aquí por hoy espero que hayáis entendido muy bien estos conceptos nuevos y que hayáis apuntado todas vuestras dudas para resolverlas el próximo día en clase Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión ¡Gracias! ¡Gracias!